¿Se encuentra en peligro? ¿Puede hablar? Barajamos varios títulos. Elias Barnes, el nuevo príncipe de la meta. ¡Genial Elias! Levanta la barbilla. Hay que hacer un descanso. La policía busca a Sebastián Barnes. ¡Vamos! Tu padre fue alguien trascendental. He intentado no ser como él. Señor Barnes. Señor Barnes. ¿Va todo bien? Señor Barnes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!